...de esa tremenda morenada, Elohim Salvo. As the morenos are presenting the blacks born in Africa, they wear a mask. The mask highlights the characteristics of black features, to reach that skin, black nose, and curly hair. We can appreciate the sound of the morenos of the sound of the morenos that are presented with the raster of the chains because they are the claves. The morenos are the morenos of the morenos. The morenos are the morenos. The morenos are the morenos. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Habrer que se la 얼마나 genere está alto! ¡Vamos! ¡¿Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Dos sí! Este es el 1023, los señores maquineros coreanos van acompañados de la banda intercalática como bloques A y A, pertenecientes al departamento de B. Ahí están los barrilitos, que es tal vez la forma más tradicional de bailar La Morenada. Vamos a bienvenida a la reina de La Morenada, los maquineros, la señorita Lucer Adriana Ramos Paredes. Un aplauso, Paredes, por favor, a que también nos ayude. Muy bien, ya está. Los pasantes también llegaron. Los recibimos a los pasantes. Los pasantes, el doctor Marco Antonio Mostajo Dorado, la licenciada María Teresa López de Mostajo, Carlos Ivana Kirchner y Giovanna Nancy Mamani Comar. Y ahí está, nuevamente, la posó. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien, y seguimos recibiendo. Y impresionante la cantidad de danzantes que integran precisamente esta morenada, el hoy salmón. Ahí está. Por un momento, a las autoridades, a nuestro alcalde, también lo convirtieron en platillero. Gracias. 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 Gracias.